La Encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. El mejor tipo de cambio del Perú. Entra a www.dollarhouse.pe o descarga la app Dollar House y usa el código LAENCERRONA TODOJUNTO para entrar a un sorteo mensual. Spoilers! La agresión a Alejandro Cabero. El Congreso amplía el reinfo y la acompañante secreta de Dina a la playa Míkonos. Canadá necesita el talento peruano y KSS te muestra el camino. Asegúr un futuro lleno de posibilidades con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración, ajena tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 2 de diciembre y vamos a hacer un apretado resumen de varias noticias del pacto de gobierno que se han acumulado durante el fin de semana. Dina tuvo una acompañante secreta en la playa Míkonos. Es impresionante que nos tengamos que enterar por puchito sobre todos los componentes de esta historia, todo porque Dina no aclara qué hizo el 24 y 25 de febrero de este año. Anoche, Juan Avellaneda de Cuarto Poder reveló parte del testimonio que el chofer del cofre, Félix Montalvo, dio ante la fiscalía sobre el misterioso viajecito de Dina a las playas del sur en febrero de este año. Según el chofer, cuando la comitiva estaba por llegar al kilómetro 108, Dina les dijo que usen perfil bajo, o sea que no llamen la atención. Dina solicitaba esto cuando iba a ver asuntos personales, así que pedía que se reduzca su resguardo policial. Una vez que llegaron al condominio Míkonos, allí los esperaba una camioneta con otras personas. Esta camioneta es la que guía al cofre presidencial hacia una casa dentro del condominio. Ojo, esta es la versión del chofer, porque también ya antes hemos escuchado a representantes del condominio que han dicho que el cofre de Dina nunca entró. Bueno, lo que dice el chofer es que al cofre se subió una mujer de entre 30 y 35 años a la que Dina presentó como su familiar, pero que no ha sido identificada hasta ahora. El nombre de esta acompañante, que puede ser testigo en la investigación que se haga sobre este caso, no figura tampoco en los cuadernos de registros oficiales de Palacio. Ojo, pero hay que tener mucho cuidado con la información contenida en los registros oficiales, pues en la bitácora y los cuadernos que son escritos a mano en Palacio, a los que tuvo acceso a Cuarto Poder, se consigna que el funcionario que autorizó la salida del cofre en esos días fue Carlos Cárdenas Bernahola. Pero él asegura que eso es imposible porque él no da ese tipo de autorización y ese día además estuvo de licencia, tal como lo intentó demostrar con este certificado que ven en pantalla. Todo lo que está diciendo el chofer contradice por completo los argumentos que ha soltado el vocero de Dina, Freddy Hinojosa, quien había señalado que ella nunca había visitado el condominio Míconos y que esto originó un entredicho con el primer ministro Gustavo Erensen, quien finalmente tuvo que comerse sus palabras y decir que ya no iba a declarar más sobre este tema. Ahora, ya que estamos hablando de Hinojosa, vocero de Dina está investigado por el caso Cali Warma. A ver, este fin de semana el engreído de Dina, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, anunció que el programa Cali Warma será reemplazado gradualmente por uno llamado Uasi Mikuna, que significa comida casera. Todo esto, claro, como un gesto para decir que están haciendo cosas, están asumiendo responsabilidades y pasar por lo bajo el blindaje que le dio el Congreso al no censurarlo por la comida en mal estado que se repartía a los menores de las zonas más pobres del país. Aunque quizás lo que quería tapar de Martini es lo que reveló ayer Punto Final, que Freddy Hinojosa, vocero de Palacio, que antes fue jefe de Cali Warma cuando Dina era ministra, está bajo investigación de la Fiscalía por presunta corrupción. Fue durante su gestión que la empresa Frigo Inca inició su crecimiento como fabricante de productos de esos productos en mal estado para Cali Warma. Sigamos con este resumen de los temas que tienen que ver con el gobierno, así que ahora toca un socio de Dina. Contraloría le hace un favor a César Acuña. Alonso Dávila, reportero de Cuarto Poder, reveló que la Contraloría ha designado a un ex subordinado de César Acuña para que ahora asuma el rol de fiscalizador de César Acuña. Así es. William León Huertas ha sido designado como gerente regional de control de la libertad, o sea, el representante de la Contraloría en esa región, que tiene por función fiscalizar y sancionar al gobernador Acuña y a todos sus funcionarios. Pero León fue hombre de confianza desde el 2015 de Acuña, cuando éste llegó a ser gobernador regional de la libertad por primera vez. Primero, León fue asesor de la gerencia regional y siete meses después fue ascendido al cargo de gerente adjunto. En ambas resoluciones está la firma de Acuña. Como van a imaginarse, León no quiso declarar nada sobre el tema y huyó simplemente de la llamada. Ahora pasemos al lado del pacto en el Congreso. Aprobaron la ley de presupuesto del 2025. El sábado ocurrió esto. El Congreso aprobó la ley de presupuesto público del 2025 apenas minutos antes de que se culmine el plazo que tenía. El presupuesto asciende un total de 251.801 millones de soles, que es poco más de un 5% de lo que hubo este año. Uno de los sectores con más presupuesto va a ser el de educación, que está a cargo de Morgan Quero, seguido del sector de salud de la cuñista César Vásquez, al que le destinarán 30.000 millones de soles. Pero la ley de presupuesto se aprobó sin que se conozcan los anexos de las partidas de obras que fueron repartidas, esas en las que los congresistas ponen todo lo que les interesa. Así que ya en los próximos días les iremos contando qué vamos encontrando. Y por último, el Congreso prorrogó el reinfo para mineros informales. Guido Bellido ha celebrado bailando con los mineros que este viernes el Congreso aprobó renovar por seis meses más y con posible prórroga de otros seis meses adicionales el reinfo, ese registro que permite que los mineros informales operen sin dar ningún paso hacia la formalización. Esta propuesta fue aprobada tanto en la Comisión de Energía y Minas como en el Pleno del Congreso, como les avisamos que iba a pasar. Ahora, esta ley plantea que se establezca una trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos y todos los demás productos que los mineros informales usan en sus labores. El asunto es qué capacidad tiene el Estado para hacer cumplir esa trazabilidad. Y también ha precisado esta ley que sea el Ministerio de Energía y Minas el ente rector y supervisado de la pequeña minería y de la minería artesanal y no los gobiernos locales. Se supone que esta prórroga va a ser solamente un parche mientras el Congreso discute y elabora una ley de verdad, la ley MAPE, la ley para la minería artesanal. Y en esta discusión, el que debería tener un papel clave va a ser el nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, que es bastante conocido en el sector. Pero vamos a ver si es que de verdad tienen interés por hacer una nueva ley que solucione algunas cosas o si van a dejar que todo se duerma entre prórroga y prórroga de esta situación que ya no da para más. Y mucho ojo que lo que viene esta semana en el Congreso es el debate de la ley anti-ONGS. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. En esta Navidad, el mejor regalo es una suscripción al Patreon de La Encerrona. Es muy fácil. Entras a patreon.com barra okram, buscas el botón verde navideño y luego eliges el nivel de suscripción. Recuerda, desde cualquier nivel, el regalado entra a todos nuestros sorteos y recibe nuestros artículos exclusivos y las caricaturas de Andrés Ederi y Carlos La Vida. Regala una feliz Navidad y un 2025 sin fake news. Hola otra vez, soy Laura Vázquez y bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mismo noticiero mañanero. Hoy es lunes 2 de diciembre del 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, agreden a Alejandro Cabero y a Marcos y Fuentes. Este fin de semana se suscitaron dos actos de violencia en circunstancias muy distintas cada una y que les contaremos para que cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones. Empecemos por la agresión a Alejandro Cabero, porque estamos hablando de un congresista, es decir, una autoridad. El último sábado se llevó a cabo la fiesta Discofobia en el Museo de Arte de Lima y según lo que hemos podido reconstruir gracias al video que difundió Epicentro y a la versión de Alejandro Cabero, el congresista se encontraba en la fiesta en compañía de sus amigos cuando una mujer lo empezó a grabar, a insultarle y a cuestionarle algunas leyes que había aprobado. Ante estas provocaciones, el congresista respondió quitándole el celular a la ciudadana, según él, para entregárselo a seguridad. Como consecuencia, se abrió paso a un forcejeo en el que no solamente le rompieron los lentes, sino también el polo. Además, la gente empezó a insultar a Alejandro Cabero, a pedirle que devuelva el celular que se había llevado, y solo se detuvo cuando el personal de seguridad del evento lo puso a un lado en medio de los gritos, ya no solamente de la joven que exigía su teléfono de vuelta, sino también del resto de asistentes que lo estaban votando, por lo que Cabero no le quedó otra que hacerles caso y retirarse. Ahora hablaremos de la agresión contra Marcos y Fuentes, que ocurrió el día anterior y que se trata de un hecho premeditado. En la charla sobre periodismo en la era del streaming en la que Marco y Romina Badoino participaban, se encontraba a un ciudadano identificado como Santiago Estefano Diche Rivas Plata. Él se inscribió al evento, dejó sus datos, pagó lo correspondiente a la conferencia, estuvo sentado como un asistente más durante una hora y media que duró la charla, y luego incluso esperó unos minutos más a que Marco terminara de tomarse fotos con algunos asistentes. Una vez que lo vio libre, se le acercó y mientras hacía la pantomima de querer sacarse una foto con él, lo empezó a empujar, posteriormente le lanzó una cachetada. A esta provocación, Marco no respondió, pero los asistentes increparon al agresor y éste se fue. Sin embargo, minutos después, regresó a las afueras del local para intentar golpear a Marco nuevamente, pero fue eficazmente detenido por un personal de seguridad con el que intentó agarrarse a golpe. Pero la gracia no le resultó y al final abandonó el lugar cuando éste le respondió. Hay que decir que este sujeto es conocido en redes sociales por ser un luchador de artes marciales mixtas, así que un improvisado tampoco era. Marco ha procedido a hacer la denuncia respectiva. Segunda, Magali Medina implicada en beneficios de jueza de Chibolín. Si a ustedes les extrañaba que Magali Medina siempre termine pagando multas y evadiendo la cárcel, pese a tener tres sentencias de difamación en su contra, incluyendo una por violación a la intimidad, a los abogados de Jefferson Farfán también. Y esa extrañeza ha terminado dejando a la polémica jueza vinculada a Andrés Hurtado Chibolín, María Vidal La Rosa, a un paso de la destitución. Un informe de Álvaro Reyes de Perú 21 detalló que Magali Medina podría ser investigada junto a esta jueza de manera penal por el delito de tráfico de influencias. Como Magali ya era reincidente en dos oportunidades debido a las sentencias de difamación anteriores y no había pisado en la cárcel de nuevo, los abogados de Farfán presentaron una queja hace más de un año y medio ante el Poder Judicial durante el último proceso. Esta queja llevó a que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial advirtiera una serie de cambios en las dos juezas que veían los casos de difamación y violación a la intimidad contra Medina a puertas de la emisión de la sentencia. Resulta que estos cambios los hizo la jueza María Vidal La Rosa, presidenta de la Corte Superior de Lima y conocida por su presunta cercanía a Chibolín. La investigación por estos cambios a cargo del juez superior Luis Vega llegó a su fin con un informe que recomienda la destitución de María Vidal La Rosa y considera que la remoción de las juezas se concretó tras el reclamo que hizo Medina en su programa Magali TV, la firme. El encargado de decidir qué sanción se le dará a la jueza de Chibolín por este caso es David Quispe, responsable de la unidad de sanción y apelación de la Autoridad Nacional de Control. Y de darse una decisión en el mismo sentido del informe, la medida ameritaría el inicio de una investigación penal, ya no solamente funcional como se ha venido llevando. Y si es así, me permito compartir lo señalado por Álvaro Reyes. Farfán habría anotado su mejor gol fuera de las canchas. La tercera, caen responsables de AELUCOP por presunta estafa de más de 700 millones de soles. La madrugada del sábado se realizó un operativo conjunto en el que se detuvo un total de 23 personas sindicadas de formar parte de una organización criminal conformada entre los directivos de la cooperativa AELU y un grupo de empresarios inmobiliarios vinculados a estos últimos. Según la investigación fiscal, esta cooperativa, también conocida como AELUCOP, habría desfalcado a más de 20.000 personas, logrando hacerse de más de 700 millones de soles. La cooperativa, dirigida por Roger Ceballos, se habría confabulado con otros dos grupos. El grupo Vaca, a cargo del hoy prófugo alcalde de Chulucanas Richard Vaca Palacios, y el grupo Fox, del empresario Fernando Fox Sam, para crear una serie de empresas inmobiliarias que construyeran proyectos desviando fondos de los aportantes de la cooperativa AELU. Estas cinco inmobiliarias en total se habrían prestado dinero de la cooperativa y nunca lo habrían devuelto desde el 2009. El caso ha sido conocido como uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años. La última. Influencer y representante de Vogue insultan al pueblo shipibo con nivo. Como ustedes han visto este fin de semana, se ha viralizado una serie de declaraciones de la influencer y diseñadora Anís Amanés, quien junto al editor de Vogue México, José Forteza, exhibieron sus intenciones de apropiarse culturalmente del arte shipibo con nivo sin pagar ni un sol. La conferencia indigna porque la diseñadora se quejó de que el shereque del pueblo shipibo con nivo, al que recurrieron para que les enseñe sobre el arte quené, les intentó cobrar 5.000 dólares. Ella dijo que como era peruana, tenía derecho a acceder a la cultura shipibo con nivo de manera gratuita, pero las intenciones de San Amanés eran hacer una colección de ropa con arte quené, una colección por la que le pagarían a ella, no a la comunidad. En realidad, el sustento que dio el editor de Vogue fue peor, porque señaló que les estaba haciendo un favor a la comunidad porque la diseñadora iba a ayudar a popularizarla. Y si no fuera porque hizo esto, tú sigues muriéndote de hambre con nace. Y aquí hay un montón de puntos por corregir y explicar para que quede claro que lo que han hecho los dos es totalmente clasista, discriminatorio y muchas otras cosas más. Pero mejor es escuchar la indignación y la respuesta por parte de un miembro del mismo pueblo shipibo con nivo, como lo es Paolo Mainas, artesano quené de dicha comunidad, que se pronunció ayer sobre el tema. Exigimos respeto por nuestra cultura, por nuestros ancestros y por nuestro trabajo. No vamos a permitir que se exprese de esa manera, porque está queriendo conocer un poco más de nuestra cultura, y dentro de ese conocimiento quiere generar más dinero para ella. Es nuestra economía como nosotros de pueblos shipibo originarios. Y bueno, estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con Pequeñas Islas, aquí en Recerrona, con Yodatan Castro y Labrazo. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu venido el diciero mañanero. Y ayer tuvimos otra edición de Pequeñas Islas, las clases maestras de La Encerrona, con el oficio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y a raíz de este estudio que muestra que las fresas que venden en los mercados tienen una elevada cantidad de pesticidas, conversamos con Fanny Casado, que es química especializada en toxicología, y con Jorge Ventín, biólogo y ecólogo con especialización en ecología industrial, ambos docentes de la Universidad Católica, para que nos expliquen cómo funcionan los pesticidas, qué daño nos pueden hacer y qué incendios perversos hay en el mercado. Aquí les dejamos unos pedacitos de esta conversación. Se mencionan algunos, ¿no? El clorfenapir, fipronil, isocloceram, ¿no? Que los podemos ver en este cuadro que estoy poniendo en la pantalla, ¿no? Pero, ¿qué tan dañinos, tóxicos son estos productos para nosotros al consumirlos? Sí, claro. Bueno, algo que hay que entender es que cuando hablamos de riesgos para la salud o para el medio ambiente, lo peor que nos puede pasar es no saber. Entonces, el problema es que cuando se ponen, se hacen mezclas de pesticidas, a veces no se sabe exactamente qué están poniendo. Pero sobre este estudio en particular, lo que yo podría decir es que todos los pesticidas que están ahí, sí, creo que todos, sí, son comercialmente disponibles. Entonces, sí se conocen las rutas de acción, la manera en que se degrada. También hay que entender de que ha habido, a veces siempre se habla que sí, que no queremos los químicos, pero efectivamente, como bien indicaba Jorge, a veces se hace necesario justamente para poder darle un mayor tiempo de vida hasta que venga desde la cosecha. ¿Cómo haces tú para que los agricultores de pequeña escala, que no son supervisados por el regulador, tengan un incentivo de no utilizar este tipo de pesticidas que eventualmente llegan al consumidor? Podríamos hablar de capacitación, que estén ellos enterados del riesgo que implica utilizar este tipo de pesticidas al administrarlos en el cultivo. Podríamos hablar también de incentivos tributarios, podrías ponerle más impuesto a los pesticidas que típicamente son más tóxicos y más baratos. Y hoy incentivos tributarios, digamos, subvencionando los pesticidas que son menos tóxicos y típicamente más caros. Ahí tenemos algunas avenidas que se podrían considerar. Otra avenida que se puede considerar es, cuando hablamos de mercados populares, el que acopia, típicamente, me imagino, no soy muy al tanto de esto en realidad, pero intuyo de que los mercados populares tienen centros de acopio de productores pequeños y es en estos centros de acopio donde quizás podría intervenirse NASA para hacer algún tipo de control. Y a nivel de privados que acopian en Perú para vender al consumidor local, eso es bastante más fácil de regular por el Estado porque son pocos, son pocos formales grandes en las cuales se debería, desde mi perspectiva, asegurar que el consumidor que está yendo a este mercado privado, típicamente caro, debería poder contar con algún tipo de estándar de calidad que te asegure que te vende el producto, ¿no? Si quieren ver toda la conversación de Pequeñas Islas, está completa en la misma plataforma en la que nos están viendo o escuchando ahorita. No hay tiempo para más. Si te gusta el programa, rótalo, llévatelo, piratealo. Nos puedes ver o escuchar en todas las plataformas. Toki Video, TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, en audio de WhatsApp, en las televisores de tu provincia, en tu radio local, en todos lados porque nosotros regalamos la encerrona a todos los peruanos porque todos los peruanos necesitan toda la información. Pero eso sí, para que podamos seguir así, necesitamos de tu aporte. Únete a nuestro YouTube Premium o a nuestro Patreon. Es muy fácil, inténtalo. La encerrona llegó a ustedes gracias al Consorcio de Investigación Económica y Social, CIES, que este año reúne a Sach, Laird, Mazzucato, Saavedra, Loaiza y Rojas Suárez. 6 de los 100 economistas más influyentes del mundo en el 35 Seminario Anual de Investigación. Los operamos del 11 al 13 de diciembre en la sede UPC de la Avenida Salaberry y el 17 de diciembre en el NOSPUC, en la Avenida Camino Real, en San Isidro. Regístrense en www.cies.org.pe Y hoy es lunes de lectura, así que quiero recomendarles mucho Los Niños Muertos del escritor peruano Richard Parra. Esta es una edición de la editorial DemiPage, pero hay una nueva que ha salido con Colmen Editores que la han presentado en la Feria de Libros Ricardo Palma. Yo la compré hace un tiempo ya y me gustó mucho porque es cruda, realista y con mucha acción en escenarios bien callejeros. Muy recomendable. Eso es todo por hoy, somos Jonathan Castro y Laura Vásquez y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mande un abrazo. Chau, hasta la próxima. La Oruga La Oruga, un archivo digital de memoria del Instituto de Estudios Peruanos, un espacio para reflexionar sobre la historia reciente de nuestro país. Tenemos ocho años investigando y conversando con peruanos y peruanas que han vivido la violencia política desde diferentes lugares. Víctimas, dirigentes, activistas, policías, militares, investigadores, entre otros. Escucharás historias difíciles de protagonistas del conflicto armado que rompen con tabúes, sentidos comunes, estereotipos y maniqueísmos. Visítenos en laoruga.pe y si quieres contarnos tu experiencia, escríbenos a laoruga.iep.org.pe También estamos en Spotify y redes sociales. Intuos ¿La Oruga reapertar av